a la China Suárez, etcétera. Bueno, se escribió y se habló muchísimo, pero justamente a propósito de ello, entre todas las cosas que se escribieron y las tonterías y las difamaciones y las especulaciones, encontré una cosa muy interesante, muy bien escrita y con un punto de vista que quisiera compartir con ustedes, en una nota de la revista Panamá, que es una revista digital, ustedes la encuentran en www.panamarevista.com, la nota se llama Malvada, está graficada con una imagen de la China Suárez, lleva la firma de Lorena Álvarez, que es periodista y está del otro lado de la línea. Lorena, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Cómo estás, Dante? ¿Me escuchás bien? Sí, 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 ahí te escucho bien. Es una alegría, Lorena, escucharte. Hay un placer hablar con vos, Dante. Bueno, decía ahí en la presentación que apenas leí la nota, bueno, te contacté porque me interesaba compartirla con los oyentes del programa, a ver, hago una rápida introducción porque entiendo que no todos la han leído. Vos comenzás la nota diciendo que el WandaGate se transformó en el hecho político y social más importante de la post-pandemia, lo cual es una gran provocación y jugás en espejo con el clima cultural que se vive. Entonces, a ver, lo primero que quería pedirte es que desarrolles esto que indicás cuando decís que poco tiempo atrás, por ejemplo, la actitud de la China Suárez era justificada como un gesto de libertad de la mujer y que, sin embargo, en este caso pareció mayoritaria la posición de Wanda, demostrando, esto lo decís vos, que en la sociedad hay más familia, propiedad y tradición de lo que uno pensaba. Así que, desarrollame esta idea. Bueno, lo que a mí me pareció con este caso es que fue un estallido, en realidad, y que también fue un paralelo con el resultado de las elecciones. Bueno, los anteriores escándalos, porque la China Suárez es un personaje que estuvo en el ojo de la tormenta hace varios años. La primera vez pasó, y fue un gran escándalo con ese momento, incluso a otra actriz muy querida, que fue Eugenia Tobal. Bueno, como al poco tiempo ya se casa con Ego La Cabra y se calma todo. Luego, en plena época de Ni Una Menos, se conoce el escándalo Pampita, Motorcom y Cunha. Bueno, era muy difícil hablar también, o sea, más allá de que en reuniones, cuando iba a la casa de una tía, sí se nombraba, que era terrible, siempre con casados, pero públicamente no se hacía, se defendía la libertad sexual, no hay que criticar a otra mujer, y hasta ahí estuvo todo bien. Hasta que un sábado, un día antes del Día de la Lealtad, nos desayunamos vía Instagram, que te cargaste otras familias zorras. La verdad es que Wanda no dice nada, Wanda solo dice eso, podría ser cualquier mujer del planeta, podría ser, sin embargo, todos los ojos se posaron sobre ella. Eso es lo que yo creo que, Wanda entendió el inconsciente colectivo, creo que todo en la, no, era como la característica de la China Suárez que no se podía decir, lo que no se podía decir. Más allá de mí, no estoy de acuerdo con que se diga, no se diga, mi punto es decir, bueno, hubo un clic en la sociedad donde dijo, bueno, vamos a decir lo que queremos, creemos que es una zorra, bueno, le decimos zorra, creemos que Icardi es un opa y que es el responsable, se lo decimos. Creemos que, es como una libertad de expresión que no se veía en mucho tiempo. Uno dice, ¿qué pasó con esto? Me parece que en este caso, donde primuman los sentimientos que la sensatez, por primera vez no hubo como un marco teórico para que la gente se exprese. Se expresó a través de la emoción. Ahora, Lorena, sí, hubo una especie como, sí, de clamor de incorrección política. Ahora, vos decís que la posición de Wanda encarna a los votantes del peronismo que, por origen o ascenso, te estoy citando, ya no se sienten contenidos con el discurso oficial. Entonces, ¿qué ves en el discurso oficial que espanta a muchos votantes peronistas? ¿Y por qué decís que justamente Wanda encarna a esos votantes? Porque me parece que Wanda es como el ascenso, el brillo, la frivolidad. Y, de verdad, si nosotros queremos que el 54%, es un 54% que no quiere ascender socialmente, que no le importan los brillos, que no le importa el chimento, que no ama el color fucsia, nos estamos equivocando. Por eso estuvimos perdiendo votantes. Porque cuando vos, muy, yo estoy muy de acuerdo con el artículo de Mayra Arena, donde explica, no nos contienen, porque a veces no contienen... Wanda es la representación de la persona que desea ser ama de casa. Lo cual, en todas las columnas, en el periodismo o en la tele, todo el resto de mujeres, yo, por ejemplo, no soy ama de casa y no tengo hijos, me siento representada, me siento defendida. Ahora, ¿quién defiende el deseo de una mujer que quiere una vida tradicional? Nadie. De hecho, estamos todo el tiempo cuestionándola y diciendo que están colonizadas. Y si el deseo de esa mujer es este, siempre se habla que las mujeres tienen que trabajar. La pregunta es, ¿por qué todas las mujeres tienen que ser biólogas marinas? ¿Cuál es la imposición para que les encante su trabajo? Si hace 20 años los trabajos para las mujeres que no están tan preparadas, no pasa de los 30 a 40 mil pesos y tienen que salir de su casa, tomar dos colectivos y cargar las sobras de la noche en un tamper. También es medio loco que uno diga, bueno, que ese sea tu deseo para ser independiente. Eso tampoco lo son porque con 30 mil pesos no hacen nada. Creo que muchas veces las mujeres salen a trabajar porque no les queda otra. Que si sus maridos tuvieran mejores sueldos, muchas mujeres se quedarían en su casa porque aparte les gusta quedarse en su casa y no está donde. Es tu deseo, tu aspiración y está muy bien, como la mía es otra. Ahora, justamente digo, esto que mencionás aparece con fuerza en el artículo, me dio mucha risa este ejemplo que decías recién, el de la bióloga Marina. Y claro, vos explicabas esto, que más allá de tu posición, el feminismo contiene a esas mujeres que rompen, si querés, con el estereotipo de la mujer tradicional. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué creés vos, si tenés una posición formada, al respecto que el feminismo este de la nueva ola no contiene estos otros deseos de las mujeres que puede ser en este caso, si querés, ser una ama de casa, tener una casita linda y vivir con un marido y criando chicos? Me parece que se sobregiró sobre el tema de algo que ya está claro. Nosotras podemos salir, tenemos espacios. O sea, bueno, ya está. En el momento que, porque es verdad, a nosotras todo nos cuesta el doble, bueno, ya lo sabemos. Tenemos una defensa hacia eso. Bueno, en vez de abrir un poquitito la mirada y decir, bueno, esto ya lo estamos apuntando a que esto se resuelva, pero qué hacemos con esto otro, pareciera que nos contraponen. O sea, la versión de la mujer que se llama de casa colonizada, parece que lo que estoy haciendo yo está bien y lo que está haciendo la otra no. Y me parece que ahí estuvo el punto flojo por el cual muchas mujeres no se sienten contenidas. Y lo segundo fue que este caso, a mí en particular, no importa si estoy a favor de la China, en realidad estoy a favor de ninguna, me lo miraba muy de afuera. Tiene que ver con otras cosas. Uno se termina de entender los miedos y la envidia. Este caso es simplemente un caso de miedo, miedo a que te saquen algo. Y es muy raro porque dicen, nadie le pertenece a nadie. Pero en lo primario de las sensaciones, para Wanda le estaban sacando al marido. Estamos de acuerdo, nadie le pertenece a nadie. Pero es un sentimiento en el momento que uno encuentra en un celular el mensaje de otra. Y siempre se le trata de poner, vuelvo a repetir, como literatura, como anda a leer este libro, te vas a dar cuenta y se están olvidando de los sentimientos. Este caso es miedo a perder, miedo a perder y envidia. Porque ¿quién no quiere ser la China Suárez? La realidad es que también sucumbimos ante la belleza de la China Suárez. Otro punto que es, estuvimos tanto tiempo hablando de la belleza hegemónica para terminar conmovidos en una historia donde la belleza es el principal... Sí, la belleza es el principal eje de discusión. Sí, Loena, justamente ese era un punto que me pareció también muy bueno de la nota, donde vos señalabas esta cuestión. Decías, bueno, a ver, todos queremos ser la China Suárez, tener esa belleza que algunos llaman hegemónica, que tiene la fuerza, para decirlo de alguna manera, en el mejor y en el peor de los sentidos, de destruirlo todo. Todos sucumbimos ante esa belleza. Y que a su vez también vos decís, mirá, ni siquiera hace falta mirar la televisión o ver a la China Suárez. Basta con ir a Instagram para ver cómo sigue existiendo fuertemente todo un culto a eso que, desde ciertos sectores, se llama belleza hegemónica. Entonces la pregunta sería, otra vez, a ver, ¿por qué crees que hay determinados discursos que niegan este aspecto, incluso contra lo que parece evidente? Me parece que las situaciones, a veces uno tiene que, para eso va terapia, uno tiene que empezar a vivir con esos miedos. Uno no puede cambiar situaciones que están... Uno dice, es el capitalismo que te obliga a ser linda. Bueno, hablemos con los egipcios de Acerciti, Ana Bolena... O sea, la belleza es la belleza hace siglos. Se va a caer el capitalismo antes de que se caiga el efecto perturbador de la belleza en los humanos. Entonces, en vez de convivir con eso, por eso vamos a terapia, para que sublime nuestros miedos, nuestros temores, le empezamos a poner en marco teórico, y volvemos otra vez a caer en que eso está mal, ser lindo está mal, que no importa la belleza... Y después, cuando vamos a Instagram, nos damos cuenta que la gente eso no lo escucha. Yo en la pandemia decía, y lo dije en el 2020, fue increíble. Dije, si la política sigue leyendo Twitter y no va a Instagram, va a perder el pulso de la calle. Porque mientras se habla de belleza hegemónica, que está bien, que está mal en Twitter, en Instagram la gente, en la pandemia, lo único que hizo fue entrenar, comer sano. No es por todo salud. No es que ahora se les ocurra a todos, quieren ser saludables y vivir hasta los 104 años. Todos quieren ser lindos. Está bien, está mal. Pero es otro tema. El tema es que eso está pasando. ¿Qué hace la política con lo que pasa? Sí, sí. Me vuelvo a acordar de esa nota que mencionaste al pasar, que la recomiendo también para los que nos están escuchando, que es una nota que publicó Mayra Arena en Infobay, que generó hace algunas semanas con muchísima polémica también acerca de qué es lo que el gobierno no está mirando. Lorena, te hago la última pregunta y te agradezco estos minutos. Después de tu nota, yo no me acuerdo exactamente qué día la publicaste, pero yo la leí y después, no me acuerdo si fue al otro día exactamente, bueno, la China Suárez hace un descargo. Hace un descargo en el cual, por lo menos de mi punto de vista, hay una suerte de victimización, algo así como, creo que menciona tres veces la palabra inexperiencia, yo no supe o fui seducida. Y después Wanda, en el mismo estilo de lo que venías contando, le responde de manera bastante lacónica con un putita, o sos una putita o algo así. La pregunta sería, ¿cuál es tu mirada acerca de este último intercambio y si crees que refuerza lo que vos habías escrito o agrega algún elemento novedoso? Y lo que agrega como novedoso es que la China es una defensa feminista, pero en el fondo se termina amparando en la familia, tradición y propiedad, ella también habla de su familia, de que es una tierna e inocente. Todo el mundo decía, hubiera sido mejor que se quede callada o que hubiera dicho, sí, me encanta salir con casados y porque puedo. Entonces, el tema de ser la malvada, hay que sostenerlo, y ahí sí te digo, sos linda, libre y loca. Hay otro caso que es muy paradigmático de una malvada que ha capitalizado de ser malvada, Juanita Aviale. Juanita Aviale, cuando pasa lo de ese wafer con Lustó, todo ese dramón que hubo, que fue Ríos de Tinta, cuando ella vuelve a la tele, capitaliza eso, protagonizando una telenovela que se llamaba Malparida. O sea, se burló de todo lo que es. Y la verdad es que la gente, cuando uno es como es y acepta y se hace responsable de quién es, te perdona. Y todos volvemos a foja cero. Pero la verdad es que ampararse, la inexperiencia, y ponerlo, vuelvo a repetir, un guión feminista en una actitud. También lo que yo pensaba es lo siguiente, si queremos igualdad, también tenemos que tener igualdad para ser malas. Porque si hay hombres maliciosos, no podemos ser maliciosas. O sea, no hay nada peor que nos pongan en víctimas. Ponerle que la China quiera ser trapizona. Está muy bien, es la misma libertad que tienen los varones. Ahí sería algo mucho más divertido y tendría otra mirada. Pero en este caso vuelve a ponerse en el lugar de víctima, no se dio cuenta, y empieza con una telenovela de Thalía. Yo era inexperta, me engañó. Entonces quedamos todos... La respuesta de Wanda para mí fue desmedida. Me parece que también Wanda podía haberse callado. Pero eso ya es el después. Tampoco sabemos cómo va a seguir esta historia. A mí lo que me generó para escribir fue el impacto de ver a la gente muy informada sobre el tema y todos tomando una posición, mayoritariamente familia, tradición y propiedad. Después la historia, ¿viste cómo es esto? Es una telenovela y tiene capítulos. Después por ahí cambia. Sí, sí, sí. Pero ya será secundario. Eso lo que vale es la nota que escribiste. Lore, te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande y gracias. Espero que se haya escuchado bien. Un beso. Sí, sí, se escuchó perfecto. Incluso hasta con la ambulancia igual se escuchó perfecto. Increíble. Me quería resugiar en un edificio y pasó a la ambulancia. Un beso. Un beso. Un beso grande. Era Lorena Álvarez, periodista, haciendo referencia a esta nota que les vuelvo a recomendar. Se llama Malvada y la encuentran en www.panamarrevista.com. Son las 11 y 20 de la mañana. Es momento de seguir escuchando un poquito de Charly. Hacemos una tanda y ya llega la sección de entrevistas históricas con el psicólogo cognitivista Steven Pinker. ¡Gracias! ¡Gracias!